La falencia que presenta el estadio Armando Maestre Paballón en materia de infraestructura locativa le hicieron una mala jugada al Valledupar Fútbol Club que está a punto de quedar fuera de lugar pues por cuenta de la decisión de la FIFA debería buscar una cancha alterna. Donde hay unas deficiencias que no cumple el estadio con la normativa de la DIMAYOR en cuanto a la tribuna de sol, que no hay baños, que no hay camerinos y son exigencias que hay que cumplirlas.